¿Puede ser calameos? ¿No hay nada? ¿Todo bien pues? ¿Cuántos parceritas? Están a la lucha y media Están a la lucha y media ¿Cuál es el barretico? A 1500, lo vemos ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Y eso? No, es que está mejor a la barretica Ah, ya Hombre, ¿me llaman los barreticos? No, 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 no Infiltración de un investigador de la policía Permitió desarticulación de banda delincuencial Dedicada al tráfico local de estupefacientes en Popayán Trece personas fueron capturadas Una mujer de 70 años lideraba la organización delictiva Una investigación judicial desde hace dos meses Que se inició por informaciones que dio la comunidad Intervenimos la zona de la comuna 5 Específicamente el barrio Los Braceros Donde encontramos que hay una banda delincuencial Que dedicada al micotráfico y al expendio de estupefacientes Se hace la intervención judicial Se capturan doce personas Trece personas, disculpe Dentre las cuales hay una mayor de edad Que es la líder de la banda Dalia, la abuela de 70 años La cual instrumentaliza niños, niñas y adolescentes para vender Este proceso judicial se dio gracias a la actividad de la Seccional de Investigación Criminal a SIJIN Y en apoyo con la Fiscalía General de la Nación Donde será el golpe contundente Se incautan 1.400 gramos de elementos a la venta Se incautan 4 millones de pesos Unas grameras y se desarticula una olla Que además surtía otra olla de la ciudad de Popayán Este golpe es importante En la medida que genera una afectación A esta zona de Los Braceros Y desafortunadamente Solo quedan 4 delincuentes de estos En privación de la libertad Pero igual seguimos trabajando para desmantelarlas Ese es el producto que estamos realizando En la intervención en los diferentes barrios Y en la intervención de los comandos situacionales En los cuales se ha participado con el señor alcalde Y nos hemos recopilado información Los mismos ciudadanos están permitiendo Estando en la información Aquí se utilizó un agente encubierto Que fue un funcionario de la seccional Desde hace más o menos mes y medio Donde él recopiló información contundente Para que la Fiscalía General de la Nación Expidiera las órdenes de captura ¿Qué consiste el trabajo de precisamente este funcionario? Este es un funcionario que Primero agradecer el compromiso del funcionario Que ingresó a estos sitios Compró, hizo unas vigilancias con cámaras encubiertas Sobre esos temas para que la Fiscalía General Colocara a disposición Aquí no había miedo de intervención en las ollas Y más que los agentes encubiertos Es una herramienta que tenemos nosotros Como Policía Nacional Y la disposición de nuestros funcionarios De inteligencia y de Policía Judicial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!